Pujero manda, bolsa jacta goma, nueva yurkaman Pachi mamita, achita y kiku, walengu, walengu, muy oripachi, así Pujich, purichi, José Luis El reto, pues, jacto, pues, para, al lado, para, chayarín, y ya, baila, para, nacho Uyuspa, uyuspa Uyuspa, uyuspa, uyuspa Uyuspa, uyuspa Juanuelito Desa ruta, catariching, y ya, un guaybas Na malispayata, y ya, macha, es cama, por, yurkaman Uyuspa, uyuspa Uyuspa, uyuspa Jajujarín, chayas, guayga, ñ ya, macha, es cama, casca Catedra, uhuspa Uyuspa Oya, puisho Estamos Dougmanyolano Dicharinge Marielcito Padre un lengueta Wacache, wacache Yuyarito Cuenta cangue Llamo un viaje José de Lista Cata de Chengue Sire, con si fue Tachio Pomparejo con ata Hama wacache Chupatara Ahí está, Marichispa, José Luis Muy gusta, muy gusta ¡Uy! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Woo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Esto es lo que se da de sus자 Reflexiones Estoy muy estudiante Si la cacacua se agotó tu sos Uso bella Tú soy usada que has ganado No usan hecho mi organismo Ya no pasa maletano Cámonos a pachaca Mas managamos a tigrejos a llamar Lenga paca Y más su tipo pachata ganado Si te tapas managra y hachas pata Pues su chico única Luka, la música Y más su tipo pachata ganado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!